Y finalmente Ronaldo dejó el fútbol. Venía amagando, dijo que estaba triste, que estaba mal, porque pensaba una jugada, pero no le salían, y claro, estaba un poquito hinchado el hombre. Y al parecer, acusa que tiene hipotiroidismo, que por eso le cuesta mantener el peso, y que como tiene que comenzar un tratamiento, teme que le dé positivo. Por eso, se retira y prefiere dedicarse a otras cosas, cosas como el carnaval, la buena vida, y lo que venía haciendo hace rato. Pero, en los números fríos, hay que destacar que sí, se va un grande, con cinco títulos, con el scratch, dos campeonatos mundiales, tres veces elegido como el mejor jugador del mundo, 471 goles, una máquina de ganar títulos, de levantar trofeos, llegó hasta 10 en los distintos clubes por los que pasó. Lo cierto, es que el fútbol se pierde, un gran goleador retirado ya hace un tanto tiempo, pero, ahora lo hace efectivo, Ronaldo le puso fin a su carrera.